De por qué te estoy queriendo No me pidas de rato Pues yo mismo lo entiendo Con mi propio corazón Si al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero, vida mía Te quiero noche y día No hay que disfrutar Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo pido para ti Yo te seré siempre fiel Te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te quiero Te quiero Te quiero con ternura Te quiero con ternura Te quiero con ternura Aplausos Muchísimas gracias Aplausos Aplausos